con Joani González, periodista de El Nuevo Día de San Juan. Buen día, Joani, gracias por tu tiempo. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, recién contábamos que lo de los chats fueron quizás algo así como el disparador, algo con una suerte de gota que rebalsó el vaso, pero tengo entendido que ya de antes de los chats, el gobernador de la isla ya estaba en la mira de mucha gente. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Puerto Rico ya lleva muchísimos años en un proceso de reestructuración de su deuda y eso requirió que el Congreso de los Estados Unidos nombrara una junta. Luego de ello, el gobernador comienza con esta junta a implementar una serie de medidas un poco antipáticas y estas medidas se unieron a un sentimiento de la pobre respuesta que tuvo el gobierno durante el huracán María hace dos años. Claro, ya venía de ahí. Ante esa circunstancia, le sumamos los escándalos de corrupción que han salido a la luz en medio de todo el desastre, se habla y hay reportes periodísticos e investigaciones periodísticas a que apuntan que se produjeron malos manejos en esa emergencia, también en otros temas vinculados a la gestión pública, sumamos una cosa con el Telegram y ya tenemos el saldo que hemos estado viendo y que es histórico por primera vez en la isla. Claro, y según tu opinión, ¿qué influencia tuvo el hecho de que Ricky Martin o Residente de Calle 13, estaba Benicio del Toro, digamos un montón de artistas que oriundos de la isla hayan participado de la marcha? Te lo pregunto de otra manera, ¿crees que sin esas figuras conocidas hubiera pasado lo mismo o no? Creo que estas figuras ayudaron a acelerar el proceso, pero hay una parte en este chat de Telegram que quizás es lo que creo que fue verdaderamente el detonante y es que en este chat, desgraciadamente, el gobernador y sus allegados en la gestión de gobierno se burlan de las víctimas fatales del huracán María. Nuestro desastre no solamente tuvo proporciones increíbles en el 2017 en términos de dinero, también murieron sobre 3.000 personas. En este Telegram se burlan de esas víctimas y yo creo que eso, junto a los otros comentarios hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBT, pues terminaron de ser la gota que derramó el vaso. Los puertorriqueños somos muy solidarios y no solemos estar quizás necesariamente haciendo protesta activa, pero una vez entramos en conocimiento de que se ha cometido una injusticia, como es el caso de todas las víctimas que murieron literalmente por negligencia del Estado, yo creo que eso verdaderamente causó un alto grado de indignación y esa indignación entonces queda reflejada por estas voces, estos astros nuestros, tanto en la música como en el deporte. Claro. Y creo que ellos se unieron y sin duda aceleraron y animaron a que finalmente el pueblo saliera a la calle. Entiendo, hubiera pasado de todas formas, pero bueno, el hecho de que haya tanta relevancia internacional, que de hecho, no sé si nosotros ahora estaríamos hablando de Puerto Rico, de no haber sido por Ricky Martin, Residente y todos los famosos. También en ese sentido las noticias funcionan así, ¿no? Porque a mucha gente le llamó la atención esto y por ende nosotros también lo contamos. Entiendo esto de que haya acelerado el proceso. La pregunta es, sabemos que Puerto Rico es un Estado asociado a los Estados Unidos. Quienes no vivimos en Puerto Rico a veces tenemos estas dudas, ¿no? Tengo entendido, corregime si no es así, que quienes viven en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Y el proceso de elección del gobernador de la isla, ¿cómo es? ¿Se presenta cualquier candidato? ¿Tiene que tener el visto bueno de Washington? ¿Qué poder tiene el gobernador de Puerto Rico? ¿Es como un presidente? ¿Es la máxima autoridad en la isla? ¿Cómo funciona el sistema? Para quienes no vivimos allí, no lo conocemos. Claro. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Tiene un gobierno propio. Tiene su propia constitución. Es un sistema republicano de gobierno. Y como parte de este, cada cuatro años, los ciudadanos eligen a su gobernante, al igual que a todos los integrantes del Congreso y los alcaldes municipales o de los municipios, debí decir. En este momento, nuestra constitución provee para que si alguna persona no ha cumplido, en este caso el gobernador, con sus deberes al cargo, sea residenciado. Si ese es el caso, el Congreso actúa y ejerce un juicio político. Si el mandatario renuncia, entonces le sucede el secretario de Estado, que sería algo así como el similar a un viceministro de relaciones exteriores, ¿no? Claro. Pero ese cargo en Puerto Rico, que es el cargo de secretario de Estado, está vacante. Así las cosas, el ministro de Justicia, o en este caso la ministra de Justicia, es la que viene en función a asumir la gobernación de Puerto Rico. Bien. Eso sucedería una vez el gobernador deje su cargo el próximo 2 de agosto a las 5 de la tarde. Clarísimo. Y cuando lo eligieron a Rosselló, ¿recordás? No te pido cifras exactas, pero ¿en qué año fue y cuántos votos sacó? Porque no deja de ser una persona que fue elegida en su momento por el pueblo. Así es. Ricardo Rosselló ganó la gobernación para noviembre del 2016. Tuvo un respaldo de poco más del 45% de la población. Puerto Rico ha estado atravesando una transformación de cómo se expresa su población. Y en el año 2016, por primera vez, ciudadanos particulares no afiliados a ningún partido expresaron su voto. Y en esos dos casos hubo una cantidad importantísima de ciudadanos que favoreció a personas que eran independientes. Rosselló pertenece al partido no progresista, que es uno de los dos partidos principales en Puerto Rico. En ese sentido, aunque él prevaleció, su victoria fue por muchísimos menos votos que lo que hicieron sus contrapartes en otras jornadas electorales pasadas. Clarísimo. Muy bien. En ese sentido, claro, no hay balotage. Llegó con el 40 y pico por ciento de los votos. Y ahora, bueno, su mandato termina porque renuncia, habrá elecciones. ¿Y qué puede llegar a cambiar a partir de ahora en la isla? ¿Hay expectativas? ¿Hay otro candidato firme que pueda ser muy distinto a Rosselló? ¿O seguiremos en la misma? ¿Cuál es tu opinión? En nuestro caso, la ministra de Justicia continuaría en el cargo hasta el siguiente año. Es decir, hasta el 2020, cuando sí tendríamos una nueva elección. Nosotros no entramos en un proceso de convocar una elección en este momento para el puesto de gobernador. Entiendo. Sí sucede con congresistas o senadores y también sucede con alcaldes en los municipios o provincias. Perfecto. Claro, la ministra de Justicia tiene ante sí también sus propias controversias y ya hay algunos que le han sido detractores. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Se rumora que en definitiva pudiera nombrarse un secretario de Estado, es decir, una especie de ministro de Relaciones Exteriores, que entonces pudiera asumir la gobernación. Pero nuevamente, quien lo haga, lo hará hasta noviembre o hasta, debí decir, hasta diciembre de 2020, cuando termina el periodo de cuatro años para un gobernador. Clarísimo. Gracias, Joani, por este tiempo. Ha sido muy didáctica, además. Hemos aprendido mucho de Puerto Rico, más allá de la renuncia de su gobernador. ¡Gracias!